Muy buenos días, padre Aurelio Carrillo, mi nombre es Luz Angelina Martínez, soy estudiante en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAR, del CEAT de Uitama, pertenezco a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del Programa de Psicología. Actualmente estoy realizando un proceso de investigación en el tema del desarrollo de la libre personalidad y me gustaría contar con su opinión desde su profesión como sacerdote. Le agradezco por su atención. Muy buenos días y agradezco esta oportunidad que me ofrecen a través de esta entrevista y compartir algunos puntos de vista y desde esa experiencia que efectivamente como sacerdote a diario estoy realizando en las diferentes labores pastorales. Esperamos que este mensaje y estas opiniones puedan enriquecer el debate que ustedes allí se está realizando. Igualmente que sea un punto de reflexión frente a tantas opiniones que sobre estos temas se pueden ofrecer. Bueno, para empezar esta entrevista primero quisiera manifestar quién es Aurelio Carrillo. Aurelio Carrillo es un sacerdote de la Iglesia Catebólica. Lleva 30 años al servicio de Dios. Fue ordenado el 25 de noviembre de 1984. Vicario parroquial de Socha de 1985 a 1988. Profesor de filosofía del colegio Pedro José Sarmiento en Socha de 1986 a 1988. Párroco de Munguí de 1988 a 1993. Profesor de filosofía del Instituto de Promoción Social Munguí de 1988 a 1993. Creador y director de posgrado en ética y pedagogía del Instituto Universitario Juan de Castellanos de Tunja de 1995 a 1998. Director de la Pastoral Educativa de 1995 hasta la fecha. Vicario de la Pastoral Diosesana desde el 2000 hasta el 2010. Director de la Pastoral Social desde el 2002 hasta la fecha. Director de la Misión Diosesana Bodas de Oro desde el 2004. Párroco de Santa Rosa Vitermo desde el 2005 y actualmente. Director del Instituto de Laicos en el 2009 hasta la fecha. Coordinador Diosesano del Plan de Atención Integral a la Familia. Bueno, esta es como la parte más importante de quien es Aurelio Carrillo pues para poder desarrollar esta entrevista y podamos tener una visión más clara del tema de que vamos a desarrollar en esta entrevista que es el desarrollo de la libre personalidad. El desarrollo de la libre personalidad se entiende como un derecho fundamental contemplado en el artículo 16 de la Constitución de 1991 que dice que el desarrollo de la libre personalidad es un derecho en el cual cada persona es autónoma de su vida. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad sin limitaciones que les imponen los derechos de los demás y en el orden jurídico. Frente a esta postura, ¿usted qué opina? Ante esta propuesta del libre desarrollo de la personalidad, tendría que decir que es una de las condiciones básicas del ser humano que incluso nosotros lo entendemos desde el mismo comienzo de la creación. También, Dios hizo al hombre y a la mujer libres y nos ha entregado la posibilidad de realizar nuestra existencia. Una de las características más hermosas es poder tomar nuestras propias decisiones. Lógicamente que en la visión religiosa nuestra implica tener unos elementos de referencia como son la presencia de Dios y también la presencia de la comunidad, porque ese libre desarrollo de la personalidad debe contribuir a esa relación con Dios y también al desarrollo personal, pero en una comunidad concreta. Cuando separamos el ser humano de esa realidad comunitaria, podemos caer en libertinajes, podemos excedernos en la libertad, porque no habría un referente que nos permita valorar lo que estamos haciendo. Ese referente para nosotros es Dios, que igualmente es el tema de nuestra comunidad, porque todo lo que realicemos debe estar siempre en una bella armonía con ellos. Es algo básico que se está desarrollando en nuestro país, pero que a mi modo en algunos momentos las interpretaciones que se les dan implica un poco de libertinaje. Y sería conveniente hacer una justa valoración de lo que también los demás están construyendo con su existencia. No es solamente el libre desarrollo de mi personalidad, sino que también los demás quieren desarrollarse, pero para que todos podamos alcanzar la felicidad. En su campo de acción, ¿conoce algún caso en el cual se atente contra el desarrollo de la libre personalidad? Cuando miramos el tema del incumplimiento del libre desarrollo de la personalidad, que por alguna circunstancia no se ha garantizado, pues sencillamente es muy fácil hablar de la ley del libre desarrollo cuando no hay igualdad de condiciones. Un pobre que vive en una vereda de un municipio de este país donde no hay carreteras, donde no hay luz eléctrica, por más que quiera desarrollar su personalidad, no va a encontrar unos elementos que le ayuden realmente a hacerlo. Él quiere estudiar, quiere alcanzar una profesión, pero en esas condiciones ni siquiera a veces pueden terminar un ciclo básico, un bachillerato, y eso sería un incumplimiento de esa posibilidad del libre desarrollo de la personalidad. Hay unas circunstancias que se han creado históricamente en una comunidad, en una sociedad como la nuestra, donde efectivamente no se le garantizan las mismas oportunidades a un pobre y a un rico. De manera que cuando yo tengo todas las comodidades, estoy en el gobierno, tengo un gran salario, tengo todos los privilegios, pues es muy fácil decir que sí, que somos libres. Pero cuando una persona no tiene dinero para comprar un medicamento y afrontar una enfermedad, cuando una persona sencillamente no encuentra esa garantía de sus derechos básicos, entonces no es posible hablar de que esto se garantiza para todos. Y no se trata de que no se le permita peluquearse o no peluquearse de una manera, vestirse de esta forma o de otra, sino cosas mucho más serias, por ejemplo el acceso a alimentación, el acceso al trabajo, el acceso a una seguridad social. ¿Cuántos campesinos viven sin ni siquiera tener garantizado su servicio de salud y una pensión? Eso también hace parte de la libre desarrollo de la personalidad. Este país es profundamente injusto y no garantiza realmente esto. Se toma muy anecdóticamente frente a una orientación en un gusto, en unas modas, pero hay cosas mucho más profundas que no se están garantizando. ¿Considera que existen factores que impiden un verdadero desarrollo de la libre personalidad? Como señalaba anteriormente, sí hay unos factores que tienen que ver con el modelo económico, con el modelo cultural, que tienen que ver con la aplicación de la ley, de las políticas. Garantizarle el libre desarrollo a una persona significa, desde el mismo comienzo en que nace, garantizarle alimentación, un hogar, una educación, en fin. Y efectivamente, estas condiciones, para la gran mayoría de los colombianos, no se les garantiza. Una cosa es tener garantizado la salud. Si yo soy de estrato 6 o 7, y otra muy diferente para todas las personas que viven en la calle. Esto es, sencillamente, una dolorosa y escandalosa realidad. Por eso la ley se ufana de que garantizamos el libre desarrollo de la personalidad, pero no nos dicen cuáles son los puntos de partida desde el cual nosotros pretendemos hacerlo. Y ese punto de partida es el estilo de vida, el modelo económico, la manera como se afronta un país, donde hay regiones que tienen todos los recursos económicos y la concentración de la riqueza, y hay miles de sectores totalmente abandonados. Indudablemente, hay que vivir en un lado o en otro, por si vilita o dificulta ese libre desarrollo de la personalidad. Padre, ¿cómo se ve afectada a una persona a la cual se le vulnera el desarrollo de su libre personalidad? Una persona a la cual se le vulnera este libre desarrollo de su personalidad, se ve afectada en todos los niveles. Fundamentalmente en que no va a alcanzar lo que anhela, lo que quisiera. Que eso es lo más grave. Una cosa es tener una ley que diga, se garantiza esto, y otra es la aplicación de esa ley. En este país tenemos derechos, todos los derechos, pero no se cumplen. Y entonces resulta ser una sociedad clasista, de privilegios. Y esto genera todo lo que estamos viendo, pobreza, dolor, guerra, conflictos, y lógicamente quien padece esta situación. Siente una profunda amargura y dolor en su corazón. Incluso rabia por no poder alcanzar sus sueños viendo como otros incluso malgastan todas las posibilidades que tienen. La tragedia humana del sufrimiento de millones de seres humanos es un testimonio de que cuando no se garantiza que la persona pueda alcanzar su bello ideal de felicidad, lo que va quedando por el camino es una historia de esfuerzos, de grandes sacrificios. ¿Cuántas personas no tienen tiempo ni para pensar? Porque todo el día tienen que estar trabajando y cumpliendo horarios, gastando tiempo en unos sistemas masivos de transporte que no garantizan nada. Y todo esto sencillamente para medio subsistir. lógicamente que esto no va a generar felicidad. ¿Considera que la cultura influye en el desarrollo de nuestra personalidad? Indudablemente que la cultura es un elemento fundamental. No es lo mismo vivir en tierra caliente que vivir en la cordillera. Porque el tema cultural es muy diverso. La forma de ver, de entender la vida, de afrontar la vida es distinta. Se manifiesta en la forma como nos vestimos, como reflexionamos, como comemos, como actuamos en nuestros gustos, etc. Por eso hay culturas que facilitan más y hay otras que limitan. Cuando hay una cultura más cerrada, más intimista, una cultura donde las cosas son de puertas para adentro en las casas, esto dificulta indudablemente nuestro desarrollo. Muchas veces acá en estos ambientes tenemos una cultura de quedar muy bien hacia afuera, de que presentemos una imagen que no existe, de dar una buena impresión a los demás cuando nuestro corazón vive otras cosas. y ese tipo de cultura, esa manera de afrontar la vida, pues sencillamente no posibilita todo lo que debería ser. Cuando somos más espontáneos, más libres, cuando realmente hay una comunidad que ayuda, que entiende, que motiva, pues las cosas son diferentes. por eso cuando se nos quiere hacer entender como una misma medida lo que la ley nos señala en un contexto cultural o en otro, pues sencillamente es equivocado. porque se quiere estandarizar lo que vale en una ciudad a lo que vale en un pueblo, en un caserío, en la selva, y eso, pues sencillamente hay unas grandes diferencias antropológicas, sociológicas y lógicamente culturales. Pero normalmente la ley no entiende de esas particularidades, sino que simplemente se hace desde un escritorio, se aplica desde otro, pero no se mira el contexto del corazón y de las situaciones donde se está desarrollando esa vida. Finalmente, desde su posición como sacerdote, ¿qué necesitamos los seres humanos para ejercer nuestra libre personalidad? Igualmente, presento un saludo a la Universidad de la UNAD, Universidad Nacional de la Universidad de Estancia, que a través de sus programas está haciendo una labor muy valiosa para el desarrollo de tantos jóvenes que tienen sus sueños y que a veces no es fácil construirlos, pero que se les ofrece una bella oportunidad y esto genera necesariamente toda una posibilidad de desarrollo, de felicidad, de alcanzar unos propósitos y metas personales y familiares. Ojalá que la Universidad siga realizando la bella labor que durante todo este tiempo ha realizado. de la Universidad de Estancia, hasta la semana, de la Universidad de Estancia, de la Universidad de Estancia, Gracias.